¡Ay! 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 Para que te digas no seas sabido, para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quieres decirte a besos despacito, sin las paredes de tu laberinto Que se me ocurre en todo lo que vamos a grito Soy un joven, soy un joven Quiero ganarte un pelo, quiero hacer un ritmo Que te vayas en esa mi boca, todos los lugares favoritos Que te vayas en el pasado, tus sueños de peligro Y hasta como que los hijos, no te vayas para vivir Si te pido un beso, dejámelo, yo sé que estás pensando Llevo un tiempo intentando, caminando y caminando Sabes que tu corazón conmigo ya se va un mal Sabes que ya veo a estar buscando de aquí, mamá Me pego hacia mi boca para ver como te sabes Quiero que te vayas en todo para que te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Pasito a pasito, sabes, ha parecido Nos vamos pegando un poquito a poquito Cuando ponemos esa fuerza de fuerza Yo te dejo una licia con tu tele y cabeza Pasito a pasito, sabes, ha parecido Nos vamos pegando un poquito a poquito Y es que sabe bien, según rompe cabeza Pero vamos tardando aquí dentro de la pieza Y es que está bien, según te lo que interesa Espacito a veces Espacito a pasito, espacito a pasito Espacito a pasito en mi piel nos ha sabido Para que te muertes si no estás contigo Despacito a pasito, te lo que interesa No quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Todos los lugares favoritos Que me voy a pedir Que me haces mi pasado No sé por este peligro No sé por qué me lo siento Yo te olvides pa' medir Despacito Va a ser una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi seno se quede contigo Pasito a pasito Sabe sabe sido Nos vamos pegando Un poquito a poquito Si eres amigo mío Todos los lugares favoritos Vamos a ir Pasito a pasito Sabe sabe sido Nos vamos pegando Un poquito a poquito ¿Qué pasa? Despacito Un poquito a poquito Apojo Un poquito a poquito